Es verdad que es lindo, hay que poner un lindo techo y... Primero vamos a poner los objetos porque si no después nos gastamos todo el techo en pintura y esas cosas y... Sí, es verdad. Hola, ¿cómo están? Estamos en el segundo capítulo de los Sims 4 Y bueno, nos olvidamos de poner el techo en el capítulo anterior Dijimos que lo íbamos a poner y no lo pusimos, así que lo primero que vamos a hacer ahora es poner el techo Y después, bueno, vamos a proseguir con nuestra casa Hay que conseguir los empleos, hay que ganar plata porque estaríamos teniendo 150 pesos y con eso no se puede comer ni vivir Así que bueno, vamos a hacer el techo y... Vamos con el techo, así que lo dijimos y después nos olvidamos completamente Ahí está el techo, ¿cómo está bien? Así no, así me gusta más a mí me parece Bueno, ahora lo tenés que poner acá arriba ¿Ahí? Sí Apretando, dejando Ahí está, y ahora con eso lo tirás ¿Cómo voy para arriba? Con el codo, así ¿Cómo? ¿Ahí? Ahí Ah, siento que no entiendo nada ¿Hago así o no? Claro, sí, así Y ahora... ¡Ay, pero me cambió! ¿Cambió la casa o no? No ¿No? No ¿No? ¡Ay, estoy loca! ¿No está cambiando la casa? No ¿Cómo giro? Con esto, así Estoy apretado Ah, 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 ah Me siento como que no entiendo un chato Y... pero va a quedar medio feo, ¿no? Va a quedar como volando el techo acá atrás Si no, para el otro Si no, para el otro Así Ah, ah, ah Lejalo Y lo das vuelta, ahora con esto ¿Así? Ah Sí, tirás para atrás Y después por el costadito Y después por el costado Ah, y está repersonalizado esto, está bueno Ahora, lo bajas de arriba Hasta ahí el sonido que quieras ¿Te gusta así? Y lo llevas un poquito por adelante Llevalo un poquito por adelante Ah, ah Y tiralo un poquito Ahí está, ahora da la vuelta así Eh, con el mouse Así Y vale, quedó medio Bajalo un poquito más O llévalo un poquito más por adelante Si, para que no se vea esa cosa fea Y ahí está ¿Te gusta ese techo? Eh, quedó choto acá Ah, ¿y cómo hago para hacerle la puntita? Sácalo Ah ¿Hasta ahí o no? No, hasta ahí y le pongo acá ¿O no? Sí, puedo hacer, pero tienes que darle vuelta después Dale vuelta O sea, ponelo Lo pongo Y lo doy vuelta Claro Ay, ay, ay Soy la vieja Pero ahora quedó más No, es que no se lo va a poner ¿Cómo hago? Entonces, suprimir Apretas ese Suprimir Y pones este Es el mismo, pero... Sin... Cositos Claro, ahí Lo pones Se te chupó, tío ¡Ah! ¿Cómo hago? Voy a ir acá arriba Ahí de arriba ¿Este? Sí Pones acá Ahí, ¿no? Sí Y ahora tiras No, igual se me chupó por allá Bueno, la verdad Claro, eso Ahí Llévalo por allá Ahí Sí Uno más Y arrastra este Para atrás No, ese para adelante Para adelante Ajá, ajá ¿Ves? Y del otro Sí No, el otro no tiene por ejemplo Ajá, ajá Me gusta Me gusta el bokeo Le podés añadir barritas Que son estas ¿Cuáles? Esta de acá abajo Poner Esta de acá abajo Poner Esta con el ejemplo A ver en qué color ¡Negro! ¿Dónde están? Acá ¡Negro! ¿Cómo se llama? Ah, no, es muy oscuro Sí, gris A ver ahí Me gusta ¿Ves? Y queda linda ahora ¡Ay, me gusta! ¡Qué hermosa! ¿Ya está, no? Sí Hermosa Bien Vamos al modo vivir Sí ¿Cómo? Ahora abajo Ah, con esto Ahora sí ¿Qué? Bajás El techo Porque queda feo Ah, sí ¿Cómo lo haces? Con eso Y ahí está ¡Ay, me encanta la casa! Bueno, a ver Lo primero que vamos a hacer es Las necesidades Le buscamos los empleos ¿Están llenos? Están bien, claro Porque acabamos de arrancar Tal vez pasó ¿Dónde está el buzón Con el diario? ¿O no llegó todavía? Creo que ¿No llegó el diario? No llegué al diario acá ahora ¿Y cómo buscás empleo? Con acá Con esto ¿Con esto? Con el de al lado Podemos buscar empleo Ah, re trucho Antes tenías que buscar en el diario Ah, bueno Y con el pibe también Conmigo Acá, ¿no? Sí Y buscás empleo Y ahí te van a aparecer Ah, con el cel Es re choooooo Somos muy chas Bueno, eso Y tienes que elegir el de escritor Claro Yo quiero ser escritora, periodista, algo de eso Ahí está No hay periodista, ¿no? No, después Cuando llegás al nivel 8 Pasás a elegir la rama Ah, ahí sí Claro, ahí sí ¡Ay, qué bueno! Y ahí estoy yo Y yo era co-de cocinero Cocinero, gastronómico Claro, gastronómico Trabajo culinario Trabajador culinario Estos son todos los trabajos que hay ahora Eh, sí, pero podés tener negocios A mí me gustaría tener negocios Y sí, de cocina Obvio Y sí Ayudante de lavaplatos Ayudante de lavaplatos ¿Cuánto...? ¿Hoy trabajás? Claro No, dentro de dos días, dice Ah Ah Hay que preparar comida Eh... La puerta se acaba Ah Hay que preparar comida Ponés en la era Sí Ponés preparar comida Como siempre Sí Y ahí elegís lo que querés A ver, ¿qué hacemos? Sandwiches de queso de la parrilla Clásico Ay, lo barato Y ponés ración familiar y haces para todos Ay, está buenísimo Y vos deberías escribir Sí, debería ir a practicar con la computadora Eh, pero no, tenés que escribir libros, creo Fíjate en tu cosa ¿Y cómo se escriben? En tu cosa Acá Dice leer libros Ah, leer libros Ah, bien Y no hay biblioteca No hay biblioteca Que pobres que somos Somos unas pobres Fíjate en el modo que te dice Y no debe alcanzar No, no sé Va, pero hay una barata, sí ¿Dónde están los móviles? Acá 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 O acá O ahí arriba Baja al escritorio El de al lado Ah Y ahí está la biblioteca Eh Ah, ah Oh, dios mío 735 Alcanza para esta Pero el de al tanto infantil ¿Y por qué? Y si vendemos algo Y sí, es la única opción Este no, no se puede decir infantil No, vendamos ese ¿La planta o qué? La planta, sí ¿Cuánta plata da? 124 ¿Y alcanza para este? Sí, por eso sí Bueno Y de paso podemos poner ahí la biblioteca Es re linda encima, mirá Sí, es linda Es mínima ¿La pongo ahí o la pongo en la pieza? Ahí está bien Ahí está bien Porque aparte en la pieza no hay lugar No hay lugar Aconte queda linda, me gusta Sí, creer este puedes alejar para ver mejor con esto Dale Sí, es como que me... Me estoy acostumbrado todavía a los pantones Sí, es que cuando normalmente no te cuesta un poco Mal Leer algo, ¿no? O cualquiera No, leer Poner el señor de los columpios El señor de los amarillos Pero... El que hay El amor en los tiempos del sandwich El origen de los unicornios Ah, no infantil La puta madre Y no importa ¿Importa? No, no importa Los juegos de la gula Los juegos de la gula Lucas Dark y... Lucas Dark Lucas Dark Yo soy Darks Oh, yo por eso Lucas Darks Lucas Darks Yo soy Darks Obviamente Así que bueno, que lea el del Darks Ay, no puse el cronómetro Bueno ¡Qué boluda! ¡Qué boluda! Siempre alguna me... Ah, vos ya cocinaste Sí, ya cocinamos ¿Vos tenés hambre o...? No Deberés guardar la heladera Sí, para que no se pudra, ¿no? Eh... Puedes guardar O lo arrastras con el... Ah, ¿en serio? Sí, lo tenés así Y yo no Y... Creo que tenés que cocinar más ¿Habilidad pillería adquirida? ¿Qué es eso? Tenés que cocinar más porque una vez... Una vez no alcanza Te va a decir 25% completado, 50% completado... Le doy a sándwich entonces Sí, dale Y ahí te va a decir ¿Qué era eso de pillería completada? Qué apareció acá Lo cerré encima Qué boludo... Qué boludo... Qué boludo... Sí, no, porque no sé qué era eso Mirá este conejito ¿Por qué hay un conejito dentro de la heladera? ¿Por qué está dentro de la heladera? No sé ¿Y esto qué? ¿Dónde te dice cuánto tarda cada acción? ¿Y dónde cancelás las acciones? Y acá te dice cuánto va el porcentaje de completado Ahora si lo prestabas en el nido te debería decir cuánto va El 25% claro Claro Humor ideal inspirado Inspirada ¿Cómo es tan inspirado? ¿Cómo tenés que hacerlo? Para estar inspirado tenés que hacer acciones creativas Cocinar te inspira también ¿Ah sí? Y... ¿Podés bañetarte una ducha? ¿Tenemos una ducha o una bañera? No, bañera tenemos Ah, entonces no podemos ¿No? Pero con una ducha te podés dar un baño de inspiración ¿En serio? Y te inspirás ¿Y con este no? No, con ese no O con las infusiones creo que sí Si podés darse un baño de infusión Creo que alguna de estas es inspirado ¿Ah sí? Pero tenés que conocer cuál Porque yo nunca calculo dos Mirá Habilidad de videojuegos ¿No te estás cocinando entonces? Pero estás cocinando ¿Ya terminó entonces? Ah, puede ser Yo también quiero habilidad de videojuegos Ah, me está viciando Pero vivo Y fíjate si terminó la comida Te pusimos a cocinar Y te vas a viciar Si Le falta otra más Le falta otra más Ah, y para que hay que guardar el otro también o no? Si Bueno, pero por lo menos estos ya que van teniendo comida para... Tienen... ¿Pero no son FA? Si, al principio si Ah, claro Ese es el tema Yo me acuerdo también cuando tenía Sims que cocinaban Que hacía comida como para 25 días Pero yo me pudría y las tenía que tirar todas Hola Hola, siempre es para un placer ver caras nuevas por el barrio ¿Quién? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ahí, bueno... Y yo también terminó de leer Y si vamos a socializar Bueno... No, no terminó de leer pero bueno... Igual no pueden leer indefinidamente Y agarré click arriba de ellos y ponerle invitar a entrar Invitar a vecinos Invitar a los vecinos No, invitar a vecinos No, porque si lo enviara es de como vayan ustedes acá Claro, los hechos Soy la loca de los gatos ¡Mira, trajo comida! A esa hay que invitarla si comemos Porque somos pobres, así que... Y el mío está cocinando Y que onda, como que una vez que hiciste mucho un plato como que te sale mejor, no? Como que tiene mejor calidad Sí, supongo que sí Claro Aunque va subiendo la habilidad ¿Qué trajo? ¿Qué es eso? Un pancito, un pudín Pastel de fruta con... ¡Mmm! ¡Qué asco! Pastel de fruta Sí, debe ser tipo un pan dulce con fruta enchantada ¿A vos qué tanto te gusta? Lo cuadro Bueno O lo sirvo No, dejalo ahí Bueno Ahí va Y ponle ahí a hablarle a las personas que soy yo A ver... Quejarse de la juventu Quejarse de la juventu En un local vieja de mierda ¡Es rey yo! Es rey yo Preguntar por profesión La voy a hacer que separe Arriba, mirá Ah no, pueden charlar si también ¿Vos seguís cocinando? No, está bien Ah Y hoy ya terminó supongo yo ¿Qué hace? ¿Charlar? Ah, sí ¿Ves? Él se puso contento por la decoración del... Del lugar? Del lugar Ay, qué bueno que él le ponga contento a la decoración libre Está charlando, ¿no? Sí ¿Y por qué aparecí yo acá? Mirá, este está solo ahí Eh, porque va a hablar con vos Ah Pero se ha enterado de que Liberty es astronauta Eh Mirá vos Vamos a hablar con este que está re solo Presentación No, la pieza no vaya chabón No, la pieza no vaya chabón No, la pieza no vaya chabón Se fue a comer una pieza Ah, para que no hay dos sillas Porque somos pobres Aparte porque dijimos que no íbamos a pintar amigos Pero bueno, se colaron Vero es buena Los sims con este rasgo se ponen contentos cuando ven que los demás también lo están Y siempre buscan hacer el mundo del lugar Yo te dije que no Yo te dije que no Creo que te dije Ah, Lale, mirá A lo mejor ese se hace el chongo tuyo ¿Te imaginas? Es rubio No es mi estilo, no me gustan los rubios No Uno de esos así con el pelo loquito así Eh, no sé Clubes ¿Qué le gustan los clubes? Eh, no Lo de los juegos de los motivos ¿Qué? Eh, acá en esta pestaña Los clubes son Clubes De amigos Claro Con afinidades parecidas Ah, y podríamos hacer un grupo de frikis Se pueden crear grupos Así que... Te fuiste a viciar re vencioso Está en Facebook, mirá Seguramente Ay, Gastón Dejá la compu y hazá con los invitados Es que anti-social, ¿a vos te parece? Vení, vení a tardar con las chicas Saludaron nueva vez Chocada No entiendo por qué igual dice saludar si ya estábamos hablando Sí Está dentro de casa, eh Porque tiene que saludar uno por uno Ah, ¿en serio? Sí El otro es sincero, seamos buenas Ruido para no poder Se escuchará mucho, sí, ¿no? Eh... Disculpen Estamos con la ventana abierta Sí Voy a cerrar la ventana Esto después se corta Esto se corta Siempre digo lo mismo y no se corta nada Eh... Conocer mejor, a ver Por ahí este puede ser mi chongo ¿Cuál? Este, más que este Pero está feo Está medio feo, pero por ahí le hacemos un cambio de look O no sé Sí, yo lo que siempre hago es como me agarro a alguien y después les cambio el modelo Sí, soy igual Pero porque lo único que les veo es si tienen la cara linda, ¿verdad? No, a ver, yo también hago lo mismo en los Sims 3 Los agarro y si tienen buena cara digo, tienen potencial ¿Podrían jugar a los Sims 3? Obvio A mí me encanta también Lo tengo más claro Porque tiene como mucho para sacar del jugo, o sea, para exprimir Obvio Porque tiene muchas expansiones Claro, yo no lo podía disfrutar porque no tenía una computadora que me lo corra muy bien Claro Pero... Ahora podría ¿Podrían jugar? Sí, obvio Alote Próxima serie Los Sims 3 Nada Puede ser Vamos a volverlo Ustedes díganos Si quieren que hagamos los Sims 3 Lo vamos a considerar Sí Pronto vamos a cocinar También No sabemos bien qué Pero estén atentos ¿Por qué? ¿Quién sabe? En una de esas subimos algo y lo sorprendemos Y van a ver que cocina muy rico Son buenas cosas Bueno, son unas cosas que nos salen ricas Van a parecer lindas Pero... No solo nosotras vamos a ver si están ricas o no Porque nos van a promover Así que el gusto no importa, importa que sea lindo Pero a suro nos va a salir rico igual Así que... Como todo Se creían mil Fíjate cuánto trabaja la tuya En 22 horas Y todavía no terminó de leer Deberías poner que leer La voy a poner así, sorry Sorry los invitados Podríamos ir a algún lado, ¿no? ¿A ir a dónde? Al un club o algo así ¿Le pongo leer entonces? ¿Cuál es el que termina de leer y lo mandamos a alguno? ¿Dónde quedó el otro? No, a cualquiera En el inventario Claro Voy a chequear esto A ver... Quiero sacar esto Bueno, ella se fue a leer Y Gaston ¿Qué está haciendo? Charlando Charlando Que ella debería llevar también a cocinar El cocinar tiene 100% ¿no? Sí Estaría de preparar... Y eso... Completado Completado que lo de preparar comida En este juego En este juego El sim puede salir corriendo Y irse para cualquier lado ¿no? Sí O sea, si yo le mando venir acá No Si se va por ejemplo por allá Se te cambia el lugar No es como las entradas que andan por cualquier lado Ah, bien, bien, bien Esa era mi duda Bueno, ¿y yo terminé de leer la tuya? No ¿Qué le pones acá? Feliz, feliz ¿Tendencia otra cosa? Yo te mamó cantarte O andas a decir otra cosa No, te pones haciendo tu bien Ahí lo piensas ¿Qué le pasa? Ponele que hable con la guachata El guachata A ver ¿Por qué no me...? Ah, ah, ah Ponele... Insultar Conta la historia graciosa o algo así Dale ¿Qué hay en más opciones? Más opciones Eso, todo eso Pongamos... Arriba Ponele... Amitoso Y ponele... Compartir ideas Y cosas así Eso está bueno, seguro Se pone increíble ¿Cómo hace? O se aburrió, no sé No sé qué le pasó a Vero Completado, ya sabes Vamos a ir... Apretá en M Acá Si Oh, sacale esto ¿Qué es eso? Es un evento que nos recibieron en el barrio ¿Terminar pronto? Si, terminar pronto Vamos a un lado Dale ¿Cómo vamos? Ay, ¿por qué está así? Vives acá Vives acá Acá Sí ¿Y cómo hago lo de los clubes? Espera, estoy cargando ahora Y ahora vamos a ir a algún lado ahora Vamos a otro mundo porque este... Vamos a recorrer, vamos a ver acá ¿Acá? Sí ¿Este es el de los negocios? Sí Habilidad Carisma Vamos a ver acá Vamos a ver acá Vamos a ver acá ¿Vamos a algún barcito? Hay que hacer un club friki De gente friki Che, no puedo esperar por Game of Thrones Tenés que ver el tercero Tenés que ver el tercero Tenés que ver el tercero Por favor, porque está tremendo Estamos acá en la Posada Barrio Viejo Es re lindo el lugar En serio, me encanta Vamos a pedernos unos tragos Hay que venir acá, no? Si, a la barra ¿A la mujer o a quien? No, acá abajo Ahí está Pedir bebida Pedir bebida es favorito Ah, mira Gasto una gana de mano, mira que borrachincha Ya está pidiendo Oh, dios mio No eres un alcohólico Cualquier se rejalza con la realidad Es pura coincidencia Pura coincidencia Es como viene todo yo Dice Dice, voy a chuparte Mira toda la botana Es re desastre, mira el estilo que hizo Un re torpe ese viejo Mira Calientes ¿Te acordás? ¿La que era dos hermanas? Si, la que era dos hermanas, la que era la familia Calientes Qué gracioso, la niña Calientes Es muy gracioso los nombres Es muy buena No es un malo alto Es un malo alto Si no Nuria del cielo Lo hace Y ponele que hablen ¿Qué es este cosito arriba? Eso es que estamos en un grupo Entonces podemos hacer acciones en conjuntas Claro, claro, ahora sí ¿Qué quiere hacer? ¿Hacer ejercicio? Ponele ahí que se hable en un que se yo Ah, ¿pueden hablar mientras están acá? Poder conocer mejor Pero eso fue la tonta No importa Va a venir de nuevo ¿Y este feucho? Mira parece mi hada de eso Si en serio amarillo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mira le colocaron el lugar encima Ahí están charlando Hola Tuvimos un error con la grabación Cortamos un cachito antes Igual después de lo que estaba en el bar Fueron a la casa los sims y ahí cortamos el video Claro, pero no pasó nada interesante Seguía a un minuto más Claro Entonces bueno Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Y vamos a estar avisando por las redes sociales Lo que pasó Y lo que vamos a subir Y nada, eso Esténse atentos Porque vamos a subir el próximo capítulo de los sims Y vamos a subir Pokémon Y vamos a subir el primero de Pokémon Perla y Diamante Que eso va a estar muy bueno Porque es un random lock Así que no se lo pierdan Que eso va a estar muy divertido Así que bueno Chau No, no No se puede ¿Por qué? Ahí va Ahí va Igual queda como una aguja Bueno Bueno, sí No sale nada bien La puta Y no La verdad que no Que día, eh Que día que estamos teniendo 230 150 Y 150 Claramente Todos los crótolos estudiantes Esplanar No 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 No